Averiguando donde quedarse creo que consiguieron como si fuera un departamentito o una habitación pero con cocina, con todo y le puedo preguntar el precio después te paso el dato a ver que... capaz que vayas una cagada 60 dólares por día creo que pero bueno con el helatero porque me dijo que tenia heladera, cocina claro, para que vos te hagas y que ves y es como que conseguí esa habitación nosotros con mi novena fuimos así igual caímos con la mochila y entramos a preguntar y te están esperando y fuimos a Veruna y... entonces yo me subo en el calle y a mi me quedo pendiente a mi me quedo pendiente hay una parte de arriba que es la punta de un cerro porque son como, fíjese 4 horas caminando que es el pico del oro porque tienes una punta que tiene como la forma de un logro si no hay logro es papagayo, canario no se, hay un ave digamos y nos quedó y no llegamos porque íbamos un día a una playa fuimos pocos días una playa otra día, otra día siempre pateamos pero tiene toda una subida a un cerro o sea tenés para patear por la selva si, si, yo lo dejé eso y aparte me había dicho un señor también que fue me dijo lo mismo para caminar, cuanto más camine a ver ahora, no me arrestees cada una ponele que también agarramos bien tempranito